El Poder Judicial realmente es independiente. ¡Bien! 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 Esta gente está conversando. Pero, ¿qué tiene la coisa que se crece? El presidente va a hacer dos miliones. Vamos, vamos a voltear la pregunta. Vamos a voltear la pregunta. No, pero primero... ¿Cuántos, cuántos? ¿Qué está bien? ¿Está bien? ¿Por qué? Venga, venga para acá. ¿Y toda la familia? ¿Cuántos, cuántos, cuántos ganan? ¿Cuántos ganan? ¡Eso es la familia Batres! ¡Cuántos ganan! ¿Cuántos ganan? ¿Cuántos ganan? ¡Eso es la familia Batres! Esta señora, que está aquí, quiere tomar... No, 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 no. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su canal Vecino Político. Les saluda, como siempre, Alex Sabido, transmitiendo para ustedes hoy martes 6 de agosto. Martes del penúltimo foro para resolver esta situación de la reforma al Poder Judicial. Esto ocurrió allá en Coahuila, en Saltillo. Vimos en videos anteriores de Vecino Político, Vecino Informa, donde esta gente, enviados, dicen las redes sociales, porros enviados de Norma Piña, a tratar de reventar la sesión que se estaba llevando a cabo. Lo que quiero presentarles a continuación es un video que comparte la youtuber, esta chica Ale Salazar. Ella comenta, revientan foro en Saltillo. Trabajadores del Poder Judicial que ganan 20 mil pesos mensuales fueron a defender los 700 mil pesos mensuales que desembolsan los ministros, que ni siquiera los topan. Les prohibieron darle entrevistas. ¿Por qué? ¿No estudiaron? Pregunta Ale Salazar. Y ella nos comparte un video de aproximadamente 5 minutos, cuestionando a algunos personajes que estaban ahí manifestándose, pero, por favor, escuchen las respuestas. Son las respuestas, o son los argumentos, entre comillas los pongo, que utiliza el PRIAN, que utilizan los políticos del PAN y del PRI. Es lo mismo. En esencia, ellos no están defendiendo, yo pienso, verdaderamente, sus derechos como trabajadores, que, por cierto, pues no se van a vulnerar como tal. Causó tanto revuelo la presencia de Ale Salazar, muy bien conocida por defender a la 4T, por ser obradorista, que terminaron voceando que dejen de contestarle a esa señora de la 4T. Imagínense nada más cómo le fue a Ale Salazar. Sin embargo, ella, pues no tuvo miedo, nunca se echó para atrás. Y, como también dijo el gran Gerardo Fernández Noroña, que veremos al final del video, a toda esa gente que estaba allá afuera, gritando, desesperados por atención, que al final de cuentas dejaron entrar a dos de ellos, los puso también en su lugar. Les dijo cuáles son las cantidades que percibe el Poder Judicial de la Federación y cuánto es lo que le corresponde al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Electoral, entre otros. Entre otros, perdón, cosa que a los trabajadores realmente jamás les llega este dinero. Pero bueno, vamos a empezar, mis amigos, con este video de Ale Salazar, en donde, pues, estos enviados de Norma Piña pegan de gritos, se alebrestan, y en lugar de que le den respuestas reales y convincentes, simplemente agreden. Escuchen. ¿Por qué están en contra de la reforma al Poder Judicial? Estamos inconformes porque es una aberración lo que quieren hacer, de escoger a los jueces por voto popular. El pueblo no tiene la menor idea de lo que se trata. Ni siquiera son ciudadanos que trabajan, que aporten, que nada. ¿A qué se refieren con que Lenia Batres miente? ¡Lenia Batres miente! Mira, si quieres, ahorita le puedes preguntar a los que están... Entonces, ¿cómo decir? Vamos a designar jueces y magistrados por voto para que no se presten intereses particulares, etcétera, cuando a ella la está designando. Sí, pero también a los otros ministros, a Alcántara, a Carranca, a todos los propuso López Obrador. Sí, lo prevé la Constitución. Ajá, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. No queremos una ministra burra. Entonces, yo creo que la gente del pueblo no está informada. Que si el Poder Ejecutivo, que comanda las fuerzas armadas, que comanda la Guardia Nacional, en algún momento, con todos los jueces, ahora cualquier Guardia Nacional va a poder aprender a ti, a ti, sin ningún procedimiento, y los amparos ya no van a servir. ¿Por qué? Porque no van a amparar en contra del Ejecutivo. Eso es lo preocupante, la garantía constitucional, perdón. Esa información de dónde la sacas, que la Guardia Nacional va a tener la capacidad y la injerencia para poder aprender. La saco de forma análoga con lo que está sucediendo en Venezuela. Ah, o sea, es una teoría, ¿no? Es una teoría. Está comprobado, ¿no? No, no, está comprobado en Venezuela. ¿Estás de acuerdo con el salario que perciben los jueces y magistrados? Es de mal gusto responder con otra pregunta, pero lo voy a hacer así. A ver. ¿Estás de acuerdo que el Poder Ejecutivo disponga de un Palacio Nacional tan costoso, tan ostentoso, tan caro para los mexicanos? Pero no me respondieron si están de acuerdo con que ganen 700 mil pesos. No ganan eso. No ganan eso. No ganan eso. No ganan eso. ¿Cuánto ganan? Un segundo, un segundo. ¿Cuánto gana un ministro? Si usted como ciudadana mexicana, al amparo del octavo constitucional, tiene esa necesidad de saber cuánto gana un ministro, yo quiero asumir que en cualquier oficialidad de parte de cualquier juzgado le van a recibir su petitorio y le van a contestar. Pero tú no lo sabes, entonces... El presidente gana su petitorio. Vamos a voltear la pregunta. Vamos a voltear la pregunta. No, pero... No, pero... Venga, venga para acá. ¿Y toda la familia? ¿Cuánto? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana Martín? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿Esta señora está aquí? ¿Quiere tomar un protagonismo? No, por ahí no. Hay que ser respetada. No, no, por ahí no. Hay que responder porque se respeta la dignidad. Hay que respetar la dignidad siempre. Que sea... Ella tiene sus derechos políticos ellos pagan todos estamos en contra de esta reforma y buscamos el equilibrio autonomía independencia judicial realmente te parece autónomo que el dirigente nacional del príncipe haya ido a cenar con la norma piña aquí te parece autonomía que monreal que inició en el que ahorita se ponga la camiseta de morena como si hubiera nacido ahí pero eso que tiene que ver con la autonomía yo te pregunto si el poder judiciar realmente es independiente la reforma está mal en todo de todo a todo le viene a dar al traste a la justicia en méxico la elección de jueces y de ministros por voto popular es una aberración tú crees que el voto el pueblo no está informado para evaluar perfiles y decidir en las urnas por supuesto que no porque las personas son las que incluso he platicado no saben ni siquiera lo que se hace en el poder judicial de la federación no saben distinguir entre lo que es procuración de justicia e impartición de justicia oye qué opinas de que se haya reunido a cenar la ministra norma piña con el dirigente nacional del vino estoy informado se reunieron a cenar días antes de las elecciones no puedo eso le resta bueno ya te lo estoy platicando eso le resta autonomía no puedo opinar algo que no sé qué opina de que el norma piña se haya reunido con alejandro moreno cárdenas días antes de las elecciones pero bueno allá adentro se están llevando a cabo los foros de discusión rumbo a esa reforma al poder judicial ahí como que se empieza ya transmitir el audio así que vamos a escuchar y vamos a ver si alguien más quiere opinar porque ya les dieron la indicación de que nadie me hable muy bien vecinos ahí escucharon parte de la opinión de algunas de las personas que supuestamente estaban ahí defendiendo al poder judicial defendiendo a sus puestos utilizando palabras como aberración como ministra burra por lenia batres como venezuela uno de ellos habló de venezuela sin sustentos sin verdaderamente pruebas de lo que están diciendo ellos insisten en que esta reforma es simplemente es una aberración sin embargo al momento de que ellos están exigiendo ser escuchados quedan muy mal al gritarle al correrla al ya no quererle dar más al perdón al obligar a la gente a ya no darle más entrevistas a alex al azar entonces de qué se trata ellos si pueden plantarse allá a las puertas del foro gritar que los escuchen pero si alguien va y hace preguntas y pues yo de verdad reales tú estás de acuerdo con que ganen sino 700 600 500 400 mil pesos mensuales eso es mucho más de lo que gana el presidente aunque griten por allá que él gana millones no es así claro que indigna esto y que contestan algunos lo ganan porque lo merecen cuando ellos reciben entre 20 o hasta menos 20 mil pesos mensuales entonces esto es lo que quedó completamente demostrado gracias a alex al azar y estas entrevistas que ella pues intenta realizar y ahora sí para finalizar el vídeo vámonos con gerardo fernández noroña dice por acá los destroza noroña los porros de norma piña que querían reventar el evento se quejó de que no hayan presentado a una trabajadora de limpieza y les mató el argumento con las siguientes cifras yo escuché con mucha atención a los trabajadores que hablaron a nombre del poder judicial y no deja de sorprenderme su intervención yo pensé que iba a hablar alguna trabajadora humilde de limpieza outsourcing que ni siquiera se le reconocen sus derechos que no existen para la mayoría de las personas que los ven como si fueran invisibles y que nadie y nadie habló aquí de sus derechos me parecería importante que los ya oímos a representantes de los que guardemos el orden por favor a la audiencia por favor no aguanten los argumentos compañeros y compañeras porque yo los escuché con atención no el problema no es que estén afuera el problema es que nadie habló de sus derechos el problema es que nadie habló de las jornadas de más de ocho horas sin pago de horas extras el problema es que nadie habló de que la mayoría de trabajadores mujeres y hombres del poder judicial sufren una explotación feroz y que deben modificarse sus condiciones de trabajo el problema es que nadie habló de que el presupuesto para el poder judicial de la federación es de setenta y ocho mil trescientos veintiséis millones de pesos escuchen 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 quieren escuchar y no quieren ser escuchados y no quieren escuchar escucha compañera escucha diputados de agresiones toda la mañana si me permite hay un acuerdo para continuar con el diálogo se amplió compañera hay un acuerdo para continuar con el diálogo si no respetamos el formato el riesgo de que este diálogo se suspenda es muy alto así que a toda la audiencia por favor le pido que guardemos el respeto de lo contrario podemos terminar a ver compañera está bien que estén afuera por lo menos debieron haber metido a una hubiera sido un buen gesto de compañeros y compañeras trabajadores setenta y ocho mil trescientos veintiséis millones de pesos de presupuesto al poder judicial de la federación de esos cinco mil setecientos ochenta y siete son para la suprema corte sesenta y ocho mil novecientos diecisiete para el consejo de la judicatura tres mil seiscientos veintidós para el tribunal electoral del poder judicial de la federación y ese presupuesto no llega abajo a los trabajadores y trabajadoras no se dijo nada de eso aguanten los argumentos yo no les grité cuando estaban hablando y yo estoy defendiendo sino más que en el tiempo me descuentas todo lo que me han estado interrumpiendo yo no a mí me parece que es muy muy delicado muy delicado que el discurso de lo con todo respeto el discurso de los trabajadores y trabajadoras coincida con el discurso de todas las personas que han venido a hablar aquí en contra de la reforma al poder judicial que desprecian al pueblo que piensan que el artículo treinta y nueve de la soberanía del pueblo no debe aplicar porque se creen por encima del pueblo ahí lo tienen estas fueron las palabras de noroña como siempre tienen que pegar de gritos para que él no pueda continuar con sus argumentos pero eso no lo detiene millones y millones de pesos del poder judicial por eso tienen terror por ejemplo el consejo de la judicatura que se lleva sesenta y ocho sesenta y ocho mil novecientos diecisiete millones de pesos del presupuesto cuando se plantea eliminar este consejo de la judicatura transformarlo modificarlo ya que pues son jueces juzgando jueces es entre ellos mismos se queda toda esta situación por eso no quisieran que les toquen un solo pelo porque estamos hablando de muchísimo dinero hay muchísimos intereses y como dijo noroña estas personas que lograron entrar que metieron a dos de estos que estaban aquí afuera pues gritando y en el alboroto no dejaron o no entraron con alguien que realmente pueda ser un representante de los trabajadores de abajo por llamarlo de alguna forma del poder judicial de la federación no no son puros enviaditos de norma piña pura gente que repiten ese mismo discurso y fueron a repetir lo mismo a ese foro los escucharon nadie le cerró las puertas fueron escuchados pero no no defendieron a los que realmente deberían deberían de haber defendido pero bueno así lo digo lo repito lo dejó muy en claro alex al azar con esta con estas entrevistas que realiza y ustedes mismos vieron las reacciones de la gente no tenían ni idea algunos de ellos de qué es lo que estaba ocurriendo cuídense mucho vecinos gracias por acompañarme espero hayan llegado al final del vídeo les mando un gran saludo apreciaría muchísimo ese poderoso la que por supuesto los invito a suscribirse al canal compartir la información y checar mis canales alternos vecino informa y pregoneros 4t noticias nos vemos